Acabas de poner el canal del Sr. Myers y te voy a presentar el primer juez del infierno que nos va a acompañar en el canal. Se trata de The Redimir McFarlane Toys, una figura exquisita, muy bien hecha, diseñada y creada por Todd McFarlane 1995 y que por contrario no es ningún juez infernal, yo así lo he bautizado. Se trata de un guerrero alado que va a acabar con los Spong, estamos hablando del ejército celestial este individuo y que tiene mucha presencia, una figura de 8 pulgadas de alto, 20 centímetros y que su armadura viene en un tono dorado con bronce más o menos, como lo percibas. Tiene la cruz en lo que es su casco, lo puedes ver de frente, tiene unos picos en la parte de arriba y picos en lo que son las sombreras, sombreras tipo medieval, en general armadura algunas partes porque no es una armadura completa, es más como de caballeros del zodíaco, por partes. Vamos a ver que no impide la movilidad el que tenga la armadura en lo que viene siendo los brazos como normalmente nosotros lo hemos visto en otras figuras. Pero si algo llama la atención son sus alas, son alas grandes, bien hechas, bien moldeadas con sus plumas que normalmente es bien difícil encontrar una figura original que presente estos rasgos, estas características y que uno pensaría ¿será plástico bueno? ¿se romperá como lo hemos visto anteriormente en algunas otras figuras de marca? No, este es plástico rígido que no se te va a romper, ya uno sería muy bestia si lo quiebra. Podemos ver la cruz en verde en el cinturón que nos indica que es una criatura celestial, la cruz la podemos apreciar también ahí y también ahorita vamos a ver en una de las musleras, en esta que es la izquierda tiene un buen decorado, está excelente la armadura que cubre lo que son las piernas en la parte de abajo y que aquí tenemos más cruces, son varias cruces en esta muslera, es fascinante que esté presente pues estas cruces, aquí tiene un pequeño error de pintura en uno de los picos que tiene la mano, el guante de la armadura, casi no tiene defectos de pintura, es ese y por ahí otro pequeño problemilla en una parte de una de las musleras, pero no es tan grave, aquí se le mueven las alas en la parte interna, externa, hacia arriba y también hacia abajo, yo recomendaría no moverlas para que no se afloje y esté bien firme. Mira aquí podemos ver la extensión del brazo de forma lateral, la armadura no te va a impedir, en este caso es la hombrera, se mueve sin mayor impedimento, como en otros casos me he dado cuenta que eso adolece muchas figuras, especialmente las de Hasbro, no se puede hacer eso prácticamente. Aquí podemos ver que tiene movilidad en lo que son las muñecas, rotación interno-externo, ahí viste que ahí se ven los dos puntos de articulación para los antebrazos, es muy rígida la movilidad, por eso prefiero no moverlo, aquí podemos ver en el diafragma hacia adelante, hacia atrás o arriba o abajo como tú quieras, izquierda o derecha, en la cintura es más limitado el asunto, incluso la articulación viene un poco más arriba de lo común, pero si está rígido, o sea cuesta trabajo moverlo, no tiene caso en general moverlo. Aquí tenemos movilidad, aquí en lo que es las piernas y se puede apreciar la articulación de cómo normalmente McFarlane nos las ha mostrado, presentado, introducido como tú quieras y bueno es albur, aquí podemos ver que tiene doble movilidad de lo que son las piernas, también no lo vamos a mover, pero sí en lo que son el pie, aquí adolece mucho McFarlane en lo que viene siendo los tobillos, porque son las partes más frágiles de una figura, las partes más flojas, pero bueno, vemos que tiene su espada bien hecha, forjada de tal manera en el plástico que se vea con este toque especial medieval y de batalla, una espada grande, lo vamos a comparar con el Dark Father Build-A-Figure del Multiverse, y DC Multiverse es un poco más alto que esta figura que estamos reseñando. Aquí podemos apreciar que se ve excelente y te presento el primer juez infernal, que verás en el canal del señor Myers, después te presentaré el segundo y el tercero. Estamos en sintonía, suscríbete y hasta la próxima.